muy buenas el otro día decidí que ya era el momento de hacer mi primer arroz y conejo así que aquí tenéis el vídeo para que veáis cómo me fue los ingredientes para dos personas son 200 gramos de arroz 750 mililitros de agua medio conejo más o menos 80 mililitros de aceite de oliva dos ajos un poco de perejil un tomate maduro medio pimiento rojo un poco de sal azafrán y pimienta lo primero que hago es preparar todos los ingredientes pelo los ajos y los pico en trocitos pequeñitos y Gracias por ver el video Hago lo mismo con el perejil Parto el pimiento por la mitad Le retiro el tallo, las pepitas y las partes blancas que tienen por dentro Y lo corto en láminas gruesas Por último, rayo el tomate Y lo corto en láminas gruesas Y lo corto en el fuego Hecho el aceite de oliva Y una vez que ya está caliente Voy a sofreír Las tiras del pimiento Una vez doraditas, las saco y reservo El conejo Y lo corto en láminas gruesas Y lo corto en las semillas Cuando ya está bien frito lo saco. Hecho el tomate y lo frío bien. Pongo los ajos y el perejil. Le doy unas vueltas. Y agrego el agua e incorporo la carne otra vez a la sartén. Y dejo hervir unos 10 minutos. Música Ahora pongo el arroz. Música Música Un poquito de sal. Música Música Un poquito de pimienta. Música Y el azafrán. Música Música Lo mezclo todo bien. Música 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 Lo dejo hervir otros 10 minutos para que se cueza el arroz. Música Aquí como no le hice caso a mi madre, agregue más arroz y tuve que poner un poco más de agua. Música 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 Una vez pasados los 10 minutos, coloco las tiras del pimiento y lo dejo hervir 5 minutos más. Música Música Y por último, lo retiro del fuego y lo dejo reposar unos 5 minutos. Música Música Espero que os haya gustado y que os animéis a probar a hacerlo. Ya sabéis que en el blog lococinadoyo.com encontraréis todos los ingredientes y más cosas. Y en Facebook podéis enseñarnos como os ha salido. Nos vemos pronto. Chao. Música 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 Gracias por ver el video.